¿En qué año murió? ¿En qué año murió? ¿En qué año murió? Ah, pero tú sabes. ¿En qué año murió? ¿Tú no estudiaste? ¿Eh? No voy a hablar con ella. Porque si habla con ella, va a sumar tu momento. ¿Verdad? Que tú no estudiaste eso. Habla con él. ¿Quién te dio ese libro? Tú, usted. ¿Quiere que me pare? Usted. ¿Quién te dio ese libro, Antonio? Usted, usted. Tú también estás con él. No. Tú no estás jugando también. Para entrar aquí. Que yo le estoy preguntando para que usted sepa. Yo le voy a preguntar al coño. Lo que tú vas a preguntar. Que yo le di ese libro a él. Que digo al diablo. Que yo le di ese libro a él. Que yo le digo al diablo. Que yo le digo al diablo. Por eso está tirándose una carita. ¿A quién se la está tirando? Al diablo. ¿Se la está tirando? Al diablo. ¿Qué es lo que tú quieres? No, papá. Pues dime qué es lo que tú quieres. No, pero para que usted sepa. Yo no quiero saber nada, coño. Que él está estudiando. Yo no quiero saber nada. ¿Digamos esta hora? ¿Digamos esta hora? Pero no es aquí. Dime eso. Jacobo, Jacobo. Jacobo. Jacobo duró poco tiempo en la presidencia. Porque fue. Cuatro cuatro cuarenta y tres días. Hasta que no jodas. Cuarenta y tres días duró. Porque mató Antonio Cuman. Exacto. Cómo es mierda. ¿Verdad que es eso? Cuarenta y tres días ya hasta que no hagas que. No se pasa que como dice a mí también, yo tengo cosas que no se van a poner... ¡Va! ¿Qué cosas tú tienes? Vamos a echarte yo con cuatro. Pero ya... ¿Tú tienes dinero? Ven, vamos a echarnos. Ya, ya, ya. Tú me dices yo te digo que te voy a revertar. Pero ya, tú tranquilo. Ya, ya. Ya, ya. Dime. Ya, ya. ¿Cuándo me cortó los dientes? Yo, yo, yo. Diste que yo sabés, papá. ¿Tienes derecho? Yo sabés. Atacañame a mi brazo. No. No. Atacañame a mí. No vas a ver. Pero hasta ver que tiene derecho, pero no lo... No, no la tiene, coño. Pero si él dice un ejemplo. No, si él dice, coño. Tú eres maricón, coño. No. Yo te estoy defendiendo a usted. Me cago muerto. Y como le tiene a mí. Usted sabe que no me cuida mucho a usted. ¿Cuántos años de hoy? Ya, terminamos. Y todo ya. 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 Como 13 años, 14 años. Y todo ya. Y todo ya. ¿Cuántos años de hoy? Velo ahí. ¿Cuántos años de hoy? Cuatro. Ocho años de hoy. Cuántos años de hoy. ¿Eh? Oye, velo ahí. Ocho años de hoy. Oye, ocho. Cuántos años. Pero ahí. En el libro que yo te he visto, lo vio. Lo vio. Yo lo vi primero. ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién? Al público. ¿Quién lo puso a ganar? Sí. Oye. Dímelo. Balaguer lo puso a ganar. ¿Cómo lo puso Balaguer a ganar? Ah. Ve para que usted sepa. ¿Tú sabes cómo lo puso a ganar? Ve, mamá. Juego. Ya tú encojona. ¿Tú sabes cómo lo puso a ganar? ¿Eh? Que fue el PLD allá de Balaguer. Y dijo que no había, que no había segunda vuelta. Y yo sí con... Y mandó a su gente. No, no. Mandó a su gente. Él fue de Balaguer. Claro. Porque ellos... Déjame hablar hijo de tu maldita madre. Vámonos. ¿Quieres que te diga dicho? Estoy preparado para decírtelo. Ellos siempre iban a los Balaguer. Deja. A buscar referencias. Yo conozco Balaguer más que tú. Lo conocí más que tú. Para que te calles. Pero yo siempre... No es que siempre. Jablador, hijo de la gran puta. Ve y a ver si no iba a la casa de Balaguer. Cállese hijo de la gran puta. Jablador. Le dije. Le dije. Me dejes hablar. Déjenme hablar a mí. ¿Eso es Pueblazo? Coño. No tengo fuerza. No tengo fuerza. ¿Usted cree que no? No, papá. No, papá. Ya. Yo no quiero mucho. Dime, dime. Otra chinita ahí de la que tú te aprendiste. ¿Qué era Balaguer? ¿De qué? Trujillo. No, ¿qué era Balaguer? La mano derecha era Balaguer de Trujillo. ¿Sí o no? Balaguer era presidente cuando balancó Trujillo. ¿Qué era él? No, para tumbarte todo bien. A él. Yo no voy a comer porque tumbarte todo bien que tú lo vas a tumbar. Ya, no llegó un muchacho bueno. Porque. Bueno, yo te voy a decir bueno aquí. Llegó un muchacho bueno. No, no tú eres bueno. Llegó un muchacho bueno. No, no tú eres bueno. Hay que admirar a estos muchachos. Aguera gran puta. Cállate coño. Cállate coño. yo a todos me lo trae para chubarte a mi me lo trae para chubármelo a mi pero me lo trae para chubármelo a mi pero me lo trae para chubármelo a mi no papá para que tu veas que el no va a triunfar no papá tú estas ahí tu estas ahí calla este coño como usted sabe mucho de política viene desde que de que no está tengo en la política le voy a decir esto como dice Lucía hasta expresarse sabe ese muchacho ese muchacho me tiene a mi ese muchacho me tiene a mi colgado del alma tiene delecciones ahora en mayo la cámara no llega a pelear tan lejos no crees que pueda haber un giro nadie gana solo para que te mande un huevo nadie gana solo ni Abinale gana solo para que no hable cinca todo el político come mierda nadie gana solo yo puedo ser presidente de la república yo puedo ser presidente no puedo ser mamá de huevo unos chives y panacón a tu maldita madre carrando mierda nadie gana solo sé más que tú de política sé más que tú gracias nadie gana solo tírate otra chivita llevan velo ahí viste el diente de ataque ¿qué? ¿y qué? el vicepresidente de la república tuvieron varios vicepresidentes te lo digo yo jacinto penado fue vicepresidente de balaguez ya ya el primero fue Rafael Goycon Morales lo hizo presidente y ella asumió las puertas armadas esto está en casa entiende quien fue Bernardo Bernardo fue vicepresidente Bernardo cuando ella asumió Bernardo fue primero vicepresidente y lo hizo presidente en el 75 no hable mierda que esté en casa y asumió las fuerzas armadas come mierda y que dice el libro que tu estabas leyendo quien fue Bernardo fue vice pero goy con Morales fue presidente cuatro días goy con Morales goy con Morales Rafael goy con Morales está en casa Rafael goy con Morales no hable mierda está en casa para que no te rola yo sé está bien vamos a ver ya sabe mucho ya termine me calle ve sumbo todos los dientes ya me calle conmigo yo saben de trujillo no me gusta trujillo como hizo con esa mujer con tres peleas un millón de pesos y no se robaba pero mató una madre importante mató una madre importante para la semana es un hablador es un hablador es un hablador y quien fue que la mandó a matar es un hablador vaya a casa para señalar que la mandó a matar fue tu maldita madre fue tu maldita madre yo los tengo ahí en mi casa hijo de la gran puta el trujillo no vio la orden pero es que se ofrece que es lo que se va a expresar es una madre importante uno de los americanos ahí el servicio de inteligencia el servicio de inteligencia el servicio de inteligencia para matar tu vida come mierda tu quieres que te lo enseñe que lo tengo a mi casa para gozo para gozo tu no sabes que primero la vivieron y después la descaron es que lo que yo soy yo que lo dejo en mi casa a ver un libro yo has adquirido muchos conocimientos lo has adquirido porque tu eres mira él esta contigo quien fue el vice presidente de la defensa que fue el vice presidente de la defensa era un maldita oye oye como fue ella vice presidente de la defensa no 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 oye cual fue el vice presidente de la defensa de cual el vice presidente yo lo se ve que ve que tu no estas hablando con él oye 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 como se llama joan como fue el vice presidente Fernando Mirabal yo quise presidente Alma David Fernández eh Alma David Fernández fue el vice presidente oye de quien que sabe vice presidente cuando cuando Leone Fernández tu sabes como se llamaba Mirabal era el presidente al marido de Lava ¿como? al marido de Lava en punto es suyo ¿a quién? era Mirabal la vida era Mirabal es mi la vida pero no lo siento ah pero para que yo ya se lo dije primero lo dijo después no como tu digas tú vas a comer con el coño tu maldita madre coño ya está bueno dice José Checo preguntale bien donde fue la primera papelera del mundo? la primera papelera del mundo dice Josecheco los penicios fueron los primeros que inventaron el papel esa era la primera los penicios los penicios estamos hablando de que lo fabricaron los penicios y ya pasó como yo hablo no me contestes el rojo del puro a quien? 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 a quien, a quien? re Esplodera para los pobres, los demás que pude eso. Sí, va a la vez, sí, va a la vez. Incluso, escúchame, los días de reyes. Días de reyes. La hermana de reyes llevó a un camión lleno de juguetes y de bicicleta. Pito por mil millones de veces. Cuento de no hables mierda. ¿Qué es eso? Un día que no veía. ¿Eh? No veía, no veía. No. Y hacía, pues, la gente, para que no veía. No, no, para que no veía. No, para que no veía. Bandería política, era para cualquiera. Me lo hagué. A mí no hay que decirme verlo ahí. A mí no hay que decirme verlo ahí. A mí no hay que decirme verlo ahí. Ahí, tú te lo dices, pero a mí no. ¿Dónde tú lo dices? Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Véalo aquí. Yo no lo veo ahí, yo lo que me hago es de puño, eh. Yo lo veo. Eso es lo que yo veo. Yo no lo veo ahí, porque yo soy así. Chúbamelo. No, no, no. Usted dice que no le chubian a nada. No, chúbamelo. No, 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 no. No, yo no. Ah, pues yo soy un jazador. Tú estás diciendo que sabes mucho. Yo, que ahí está preso. Que estás, que tú no sabes, tú no estás chubando.